Muy buenas noches, bienvenidos, esto es 2018, empezamos la semana, una semana donde vamos a analizar muchísima información, nos sorprendió el switcher ponchándonos en vivo, mi primera invitada es Rosa María Palacios, bueno, ella la conozco desde hace muchísimo tiempo, a eso se debe la confianza antes de salir al aire, pero me interesa mucho poder tenerte Rosa María esta noche porque no solamente como periodista, como una periodista además con mucho arraigo en las redes sociales, con una corriente de opinión y un trabajo impecable a ese nivel, sino además por tu conocimiento del derecho, porque el día de ayer hemos conocido la versión de Jaime Yoshiyama sobre el famoso aportante secreto a la campaña de Keiko Fujimori, este empresario que se había anunciado pronto se conocería y que sería quien donó una suerte de mecenas, 800 mil dólares, que es la suma que luego se va a pitufear a través del sobrino de Jaime Yoshiyama, el sobrino, ustedes recordarán, Yoshiyama Sasaki, de alguna manera marca un punto de quiebre en lo que fue el caso del análisis de los aportes de Fuerza Popular cuando confiesa que su tío le entregaba cientos de miles de dólares y le pedía buscar personas que aportaran a la campaña. Esto ocurrió y claro, uno decía, ahí está la prueba de cómo se lavó el dinero que Marcelo Odebrecht señala haber entregado, pero de pronto el señor Yoshiyama nos sorprende o intenta sorprendernos desde Miami ayer en una estupenda entrevista realizada por Anuska Buenaluque en Cuarto Poder y le dice que bueno, que este señor le pidió guardar el secreto hasta el final. La pregunta que nos hacemos los peruanos hoy es, ¿podemos creerle al señor Yoshiyama a estas alturas del proceso de investigación emprendido por la Fiscalía? ¿Podemos creer lo que dice el señor Tubino, vocero de la bancada naranja, cuando dice que porque Yoshiyama tiene ascendencia japonesa, no miente y que hay que creer en la buena fe de las personas con la lideresa del partido, como ha señalado su abogada, bañándose con una jarrita de agua? Es decir, hemos tenido que llegar a este punto para que el señor Yoshiyama, a ver, rompa el silencio, rompa la promesa empeñada y nos diga de dónde salió eso, al margen, por supuesto, de que todavía tiene que explicar lo que Marcelo Odebrecht dice que le dio dio, porque una cosa no anula la otra, es decir, no recibió este dinero y dejó de recibir el otro. Rosa María, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Mávila. Bueno, ya lo has contado casi todo. No, 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 he hecho el preámbulo, el análisis le corresponde. Bueno, tú preguntabas, ¿le podemos creer? La respuesta es no. No, sí, no, no. O sea, mira, es una historia, resucitar a los muertos, buscar de las tumbas, no deja de ser, digamos, algo a lo que se recurre como estrategia de defensa, ¿no? O sea, tú conoces las historias de las nuevas identidades que se fabrican a partir, ¿no es cierto?, de una defunción, en fin. Desde el punto de vista literario puede ser útil, sin embargo, ayer Eduardo de la Gancel decía que hasta para tener novela el argumento era malo. Y es malo porque tiene muchos agujeros. Tú has señalado ya el paso algunos, pero vamos a ir analizándolos uno por uno. Lo primero es que siempre, frente a un juez, yo siempre le recomiendo a todo el mundo que diga la verdad, sobre todo si el tipo leal, como lo hemos discutido tantas veces, es todavía de dudosa aplicación. Es decir, cuando tú recibes dinero en una campaña y tú no conoces la procedencia del dinero, por más que sea una suma cuantiosa, pero no conoces la procedencia del dinero porque asumes que es de un empresario que realiza actividades lícitas, no se te puede acusar de lavado de activos. Hemos dicho varias veces, ahí no hay lavado. Aún cuando hay actos de ocultamiento, transformación, no basta eso. Tienes que conocer o poder presumir que el dinero que recibes es de procedencia ilícita. Es decir, viene del narcotráfico, viene del cohecho, viene de la trata, viene de cualquier delito y sabes qué delito es. No lo tienes que probar, pero por lo menos puedes saber qué delito es. Entonces, en el caso de lo que fundamenta justamente el fiscal José Domingo Pérez para pedir la prisión preventiva de Keiko Fujimori, esa es la parte más pobre y más floja de su argumentación, porque dice Keiko Fujimori tenía que presumir que Odebrecht era una empresa corrupta porque en el 2008 una comisión investigadora en el Congreso realizó una investigación y se votó señalando que no había problemas con Odebrecht. Bueno, es el argumento contrario, ¿no es cierto? Entonces, en el 2011 ella, ella podría decir perfectamente, por supuesto que hemos recibido dinero de Odebrecht. Sí, un millón de dólares, sí, efectivamente nos dieron 500 primero, 500 después. Sí, nos pidieron que no lo dijéramos porque, bueno, esas son las reglas que nos ponen los empresarios y teníamos que recibirlo porque tenemos que pagar la campaña. ¿Está mal? Sí, es un delito o no. Asunto arreglado. No estaría presa hoy, te lo aseguro. Como no está preso Jorge Yochirma. Correcto, pero ahí la repregunta es, ¿no estaría presa incluso si consideramos que engañó, porque engañó a la OMP, utilizando la identidad de personas que no tenían nada que ver en eso? Incluso, porque ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Estás haciendo una falsa declaración ante autoridad administrativa. Eso tiene de pena dos años, ya prescribió, o sea, no hay forma que te procesen por eso. Efectivamente es una falta administrativa también. La OMP le quitó el financiamiento público, que nunca se ha pagado, a todos los partidos políticos en el año 2012, 2013, como sanción por la campaña del 2011. O sea, que ya están sancionados. Entonces, regresamos al tema que yo vengo discutiendo hace tres años y que felizmente en el referéndum, espero, se abra una puerta para arreglarlo, que es no hay sanción penal. En el referéndum vamos a votar que haya sanción penal y el Congreso tiene que aprobar la modificación al Código Penal para que esto se penalice. Mientras tanto, los fiscales optan por el tipo de lavado, porque es un tipo que te permite, ¿no es cierto?, una prescripción larga de 20 años y hasta más, si eres funcionario público. Entonces, usan ese tipo. Pero que pueda aprobar el fiscal a la larga, ya cuando estemos en juicio oral, que efectivamente las personas del fujimorismo que recibieron el dinero de Yoshihama, Bedoya, quienes fueran, y Keiko Fujimori, que sabían o podían presumir las actividades ilícitas de Odebrecht en el 2011, es casi imposible, es muy cuesta arriba. ¿Keiko Fujimori está en prisión por ocultar, por mentir, por no reconocer la verdad y por realizar actos de amedrentamiento a testigos, compra de testigos, que son los actos típicos que genera la prisión preventiva? Entonces, esos son los actos que jamás debió haber realizado. Como te digo, si yo hubiera dicho la verdad, como lo ha dicho Jorge Yoshihama, a mí mi tío me dio plata, me dijo que busque gente solvente y que la vuelvan a meter vía bancaria. La pregunta es, ¿este análisis legal lo pudo haber hecho un asesor de Keiko Fujimori? Y sé que recibió asesoría legal en ese sentido y que no la quiso aceptar. ¿Por qué? Porque significaba su fin político. Entonces, han preferido la cárcel, ¿no es cierto?, a destruir su vida política y han terminado destruyendo las dos cosas, porque las posibilidades políticas de Keiko Fujimori en el 2021 son bastante remotas. Hoy en día la pregunta para Keiko Fujimori es, no es si va a pasar a la segunda vuelta en 2021, si va a estar presa o va a estar libre. Entonces, es completamente distinta a la evaluación. Entonces, yo creo que Jaime Yoshihama, que ha tenido un mejor asesoramiento, él dice que no ha coordinado con su sobrino, yo lo dudo, le ha dicho al sobrino, tú como reateí, di toda la verdad. Es lo mismo que reateí. Yo voy y cuento todo lo que he hecho. Esto es lo que he hecho. He ocultado, sí, he transformado, sí. Sí crees que tío y sobrino coordinaron la declaración. Porque es la misma defensa. Además, el señor Abanto lo dijo cuando estaban en la audiencia del señor Yoshihama, era su abogado, dijo, mi patrocinado Jaime Yoshihama ratifica esto y ya dice que pronto va a dar el nombre de una sola persona. Muy bien. Y ahí viene el problema. Primer problema, la campaña de Keiko Fujimori no costó 800 mil dólares. La compañía de Keiko Fujimori costó más de 5 millones de dólares reportados a la OMP, que podrían ser bastantes más. Entonces, Jaime Yoshihama no va a tener que justificar, te das cuenta, 800 mil dólares. Va a tener que justificar mucho más. Y de repente, en ese mucho más, sí hay fuente ilícita. Eso es lo que yo temo. En este momento que todo este cambio de estrategia... ¿Sólo Jaime Yoshihama podría temer eso o la propia Keiko Fujimori? No, la propia Keiko Fujimori también, que puede estar enterada. Porque lo que él ha dicho es que de este dinero, Keiko no sabía nada. Bueno, obviamente se están sacrificando por ella, ¿no? Claro. El mecenas Rasmus Echecopar le dijo, mira, esto lo hago, claro, entre tú y yo, lo hago por el país para defender el modelo económico y por favor, guárdame el secreto. Hay que tener... Analicemos eso. En el año, en el verano del 2011, tú y yo estábamos juntas acá en América y efectivamente había un clima de histeria colectiva entre el empresariado porque no querían que gane o ya han tomado, porque temían que fuera una especie de Chávez, el demonio personificado. Y mucha gente perdió los papeles, perdió el horizonte, perdió realmente la perspectiva. Muy bien. Que un señor, que es un hombre muy rico, eso es verdad, que vive en Chile, Argentina, en inversiones en Paraguay, ¿no es cierto? Le dé a cada llamada telefónica, cada 15 días, carta blanca al señor Yoshiyama para pedirle plata, parece poco remoto. Te explico por qué. Porque en Chile, este mismo señor ha hecho inversiones durante muchísimos años con la concertación que es de izquierda y no ha tenido ningún problema en hacer sus inversiones y ha vivido muy feliz con la izquierda chilena, haciéndose rico. O sea, que no creo que le haya preocupado excesivamente a Ollantumala. A los peruanos tal vez, pero a este señor lo dudo. Segunda cuestión. Este señor, por las referencias que tengo, una persona muy austera, muy de perfil bajo, que no le gustaba salir en ninguna parte, que no estaba en la lista de los peruanos más famosos, ni más ricos, ni nada de esas cosas. Recién nos hemos enterado de su existencia para la mayoría de los peruanos ayer. Así es. Entonces, ¿para qué se va a meter en este lío? Tercero, no le contó a nadie. Él, a su hijo, a su esposa, a los más allegados, a la gente con la que trabaja. Nadie, por más rico que sea, se saca 800 mil dólares del bolsillo y lo transporta en maletines en efectivo. ¿Qué tiene este señor en el Perú? Sudamericana de Fibras, que es una empresa importante, pero no es pues la empresa. Olimpi, que es una empresa petrolera pequeña en el norte, 3 mil barriles diarios. O sea, sus inversiones en el Perú no son que te... no es alicor, pues, te das cuenta, no es el grupo Brescia. Tiene inversiones en el Perú, pero no te dan para tampoco hacer una defensa de 800 mil dólares. Su estabilidad económica y la de su empresa, la de su conglomerado empresarial, en el Perú no depende o no es, digamos, a ver, no tiene un peso grande en su manejo general de los negocios. En el conjunto de su grupo. Uno. Y dos, ha convivido con la izquierda en Chile sin ningún problema. Tres, yo no creo que este señor no le diga a nadie que le esté entregando 800 mil dólares a Jaime Yoshiyama. Eso es absurdo. O sea, no tiene ningún sentido. Y tres, lo más grave, este señor está muerto. Entonces, es muy cómodo invocar a un muerto. Que este señor pueda haber hecho una donación efectivamente anónima a Jaime Yoshiyama y que le haya entregado, no sé, 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares. Eso sí te lo creo, es posible. Y como él, muchos más. Esa es la lista que tiene que entregar Jaime Yoshiyama y esa es la lista que lo quiere entregar. Esa es la verdadera lista. La lista que le suman los 5 millones de dólares. Y es una lista donde, además, hay que tener en cuenta otra cosa. Odebrecht, o sea, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata han dado detalles. Jaime Yoshiyama no ha dado ningún detalle. Tú sabes que ni siquiera dice 800 mil dólares, dice cientos de miles de dólares. No dice la cantidad. Su sobrino dice 800 mil dólares. El sobrino dice que la suma de todo da como 800 mil dólares. Darata da cantidades, fechas, lugares. La casa de Frank Goldenberg en la calle Tal, donde efectivamente vive su hija. O sea, se puede corroborar todo lo que ha dicho, direcciones, teléfonos, hay llamadas. Está en un proceso de delación. Exactamente. Pero además, lo importante en la delación son los detalles para corroborar qué efectivamente sucedió. El señor hace una descripción de la entrada de la casa. ¿Para qué estaba en esa casa si nunca más lo habían invitado a ninguna otra cosa que no fuera para entregar dinero? Además, la discusión con Marcelo Odebrecht, le dimos 500, nos dimos cuenta que le estábamos dando más al otro, íbamos a quedar mal. Era un problema. Entonces, le dijo, auméntale un poco. O sea, toda esa conversación existió y las dos partes dicen que existió. Claro, hay una cierta coherencia en la historia que cuenta Barata. Y también los 200 mil dólares a Confiep, que están plenamente corroborados por Confiep, que le extiende un recibo. Y que el Confiep dice, sí, efectivamente, le pedimos 200 mil dólares a Odebrecht y a otros más. Y armamos la campaña. Lo que dice Confiep es que Odebrecht participó de una suerte de fondo. De fondo para una campaña de, ¿te acuerdas? El Perú no puede parar. El Perú no puede parar. Exacto. Esa es la campaña. Y que era una campaña subliminal, pero a favor de Keiko Fujimori. Correcto, claro. Pero obedecía al mismo temor que señalaba Salir. Exactamente. Una histeria colectiva empresarial que se manifestó en estas barbaridades, que no debieron ocurrir nunca y que no ocurrirían en otro contexto, pero ocurrieron en ese entonces. La gran pregunta es, ¿por qué sabiendo todo eso y sabiendo que tienen... El tema político a ver es subsanable, porque hoy creo que Keiko Fujimori en Libertad podría tener algún otro tipo de maniobra. Es complicado. Pero mira las consecuencias que tiene todo esto. Hoy se está a punto, además, el esposo mismo, de enfrentar también una investigación fiscal. Y tiene otro punto que hace poco creíble la teoría de Oshiyama, o sea, la historia o el cuento, como lo quieran llamar. Tres semanas después de que Keiko Fujimori está presa, ¿hablas? Bueno, realmente no fueron tres meses, pero tres semanas después... Claro. Es absolutamente inoportuno. Él ya ha tenido un allanamiento en su casa. Se llevaron sus computadoras. Le encontraron papeles que denotan la tarjeta de barata, que no denotan una amistad, porque no se necesita tener una amistad para que alguien te dé plata para una campaña. Él decía, no es mi amigo, ¿y qué importa? Pero sí denotan una relación, ¿no es cierto? Sabía perfectamente, estaba en Estados Unidos, que habían detenido por 10 días a un grupo de personas. Él no se encontraba, pero sí a Augusto Bedoya, que trabajó con él directamente en estas cuestiones. Tenía al sobrino directamente involucrado, que lo involucra él. ¿Se va a demorar todo este tiempo en hablar? O sea, esperar que a todos los metan... O sea, él ha esperado que termine toda la audiencia de prisión preventiva, toda, que se determinen todas las medidas restrictivas para todos los que estaban involucrados, que son 10, y recién se aparece mediáticamente, no ante el fiscal. Muy raro. Ahora, mentira, a estas alturas complica la situación legal igual. Claro, porque no puede... ¿Qué van a hacer? Van a buscar el movimiento migratorio de este señor. Van a decir, ven, todo ese verano vino a Lima varias veces. En cada vez que vino, no dio plata. No, pero eso no es prueba. Eso es como la bancarización de Alan García. Claro, o la bancarización de esto. Esto todo está bancarizado. Claro, pero ¿cuánto dinero ilícito está bancarizado en Perú? Claro, todo. O sea, todo el dinero lavado está bancarizado. Exactamente eso es lo que se busca con el lavado de activos. Meterlo en la economía. Pero sabe que me da risa cuando alguien te dice, no, eso está bancarizado. ¿Y a dónde más va a estar si es lavado? Tiene, justamente, si estuviera en una bolsa de dinero debajo de la tierra, no nos enteraríamos. Pero si entra al sistema, ¿entra al sistema con qué objeto? Con el objeto de que se mezcle con dinero limpio. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del olfato periodístico, ¿cómo viene la situación de Yoshiyama y cómo afecta, beneficia, bueno, o perjudica, creo, la situación de Keiko Fujimori? Yo creo que la perjudica, porque es evidente que el fiscal, o sea, primero, él tiene que venir al Perú. En este momento tiene una orden de captura, ¿no es cierto? Entonces, si no viene al Perú, tiene una orden de captura internacional. Entonces, viene al Perú, se presenta ante el juez, con el fiscal, y en esa audiencia él tiene que explicar las cosas que tiene que explicar. El fiscal puede decirle al juez, no le doy mérito a nada de lo que ha dicho, por inoportuno, por incoherente, por no tener corroboración posible, etcétera, etcétera. Y le urgimos al señor Yoshiyama que diga la verdad. Mientras tanto, 36 meses en la cárcel. Eso no beneficia a Keiko Fujimori en nada. Distinto sería que el señor Jaime Yoshiyama realice al policía, perdón, les voy a contar toda la verdad. Si efectivamente recaudamos 7 millones de dólares, la lista es esta. Este señor que dice que donó 10 mil dólares, mentira, nos donó 40 mil. Este que no... ¿Te das cuenta? Entonces, hacemos una sincerada, no es delito. Pero a esa altura sería válido, es lo que mucha gente dice. Podrían, aún ahora, después de todo el tiempo perdido, de todas las mentiras que le ha contado al país, podrían hoy todavía tener oportunidad de decir la verdad. ¿Por qué? Porque el fiscal no ha acusado. Está en el momento... No hay acusación fiscal. En ningún caso, en ningún caso vinculado a la derecha de acusación fiscal, lo cual es una barbaridad también. Pero, no hay acusación y parece que no hay proyecto de acusación tampoco. De nuevo, ¿por qué? Porque acusar por lavado implica que tú puedas probar que el dinero recibido, no importa la cantidad, tú conocías o podías presumir que el dinero era fuente ilícita. Y esa es la parte más débil para el fiscal José Domingo Pérez. Y como no lo puede probar, está dilatando las acusaciones. Dime, estamos en diciembre, nos dijeron en diciembre del año pasado que iban a acusar a los humanas. Nos han dicho ahora fuentes del equipo especial que en menos de un mes. ¿Menos de un mes? Yo he escuchado eso varias veces. Sí, nosotros es información de esta semana, que en menos de un mes. Claro, pero no te han dicho de qué mes. No, 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 en menos de un mes a partir de ahora. No, 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 no te han dicho de a partir de qué mes. No, a mí también me dicen menos de un mes hace meses. Pero no hay una acusación. ¿Por qué? Porque tienes que probar que la persona que recibe conoce. Claro, ese es el punto. ¿Y por qué conoce? Porque está colaborando para lavar. Ese es el punto que no se puede probar. Y que yo lo sostuve desde que aparecieron las famosas agendas, y de acuerdo a todo lo que me insultaron nuestros coleguitas, algunos de esta casa, no me olvido, abogada de Nadine. Bueno, explicar la ley penal siempre es muy costoso porque la mayoría del público quiere que la ley penal se ajuste a sus propias expectativas de lo que consideran justo e injusto. O sea, si haces una encuesta, ahorita hay gente que te dice que Keiko Fujimori está bien presa porque es una mala hermana. Eso no es delito. O no se ocupó de su papá. Eso tampoco es delito. ¿Está presa hoy? ¿Por qué? Porque ha obstaculizado la acción investigatoria. Esa es la razón. Y la ha obstaculizado con el chat, la botica, la ha obstaculizado mandando gente a Tarapoto a comprar testimonios porque testigos protegidos se sienten amenazados. ¿Vendrá Yoshiyama alguna vez? Mira... Parece que el problema del ojo se agrava. Se agrava, se agrava. Bueno, por alguna razón no le quiso dar la entrevista en cara a cara a Nushka. Tal vez no haya ningún problema en el ojo. Y verlo cara a cara podría confirmar esa hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es por ahí la cosa. Porque en su voz se le escuchaba bastante jovial como para no haber podido dormir toda la noche. Ahora, y siempre nos queda, Rosa María, antes de que el tiempo nos gane, la sensación de que de pronto, como bien dices, si se franqueara el origen de todos los aportes... Sacaba el problema. Pero, o podrían surgir los problemas. Ese es una... Recordemos que ahí el tema contra Mírez, que es la línea... Claro, que te puede llevar a eso. Eso es lo que yo temo. O sea, que al final no puedan ser sinceros. Porque resulta que hay una línea ahí que no está clara. Y que efectivamente es dinero traído del Japón, tienen que saber perfectamente cuál es el origen, o es dinero traído de alguna fuente que está lavando. Que está lavando de verdad. Y esa fuente que está lavando de verdad mete dinero a la campaña. Entonces, si ellos sabían o podían prosumir eso, entonces es otra historia. Pero te reitero, la campaña de Keiko Fujimori costó como mínimo 5 millones de dólares, que es más o menos lo que se declara en primera instancia la OMP de 18 millones de soles. ¿Sabes cuál fue el problema? ¿Cuál? Que habían gastado 18 millones de soles solo en publicidad, en radio, prensa, esquita y televisión. Y no había para el resto, pues. No alcanzaba. Tuvieron que rectificar y aumentar. Claro, me acuerdo de la rectificación. Claro, tuvieron que aumentar. Igual o mala. Tuvieron que rectificar la información. No alcanzaba. En la peli dijeron, mire, no suma. ¿Por qué? Porque la parte formal de la campaña, que es radio, televisión y prensa escrita, está formalizada en facturas. Entonces, no hay forma de evadir que ese control te lo hagan. En cambio, el meeting, el transporte, los buses, tal vez esa parte no hay forma de rastrearla. Sustentarla. No, de rastrearla por la OMP. Entonces, al no haber forma de rastreo eficiente, sí, pues. Pero así se han manejado las campañas en el Perú, hay que decirlo siempre. La ley de partidos políticos es del 2003. Estamos yendo a una reforma el próximo 9. Le reitero, es importante porque vamos a introducir el elemento penal. Correcto. Y el administrativo para perder la inscripción, espero. Pero no solamente eso, sino que se prohíbe el financiamiento privado de radio y televisión para las campañas políticas. Después del referendo, solo financiamiento público, indirecto. Nunca más spots de televisión pagados por campañas. Nunca más. Lo estamos metiendo en la Constitución. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, pero por lo pronto he sacado la cuenta, que no es muy difícil de hacer, y hay como 3 millones, de los cuales todavía no tenemos ni pista de la campaña, de los fondos que ingresaron a la campaña. Y no son rifas, pues. Y no son rifas. Gracias, José María, por estar con nosotros y empezar la semana con el análisis de esta noticia bomba que conocimos ayer a través de Cuarto Poder. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el congresista Sergio Tejada. Sergio Tejada presidió la mega comisión que investigó a Alan García. Él ha guardado silencio durante varios meses, prudentemente, pero el día de hoy, finalmente, después de una larga persecución de este programa, dijo, es momento de hablar. Quizá el detonante ha sido esta solicitud de asilo, pedida solicitada, iniciada en su trámite por el expresidente y lideraprista. Y bueno, vamos a hablar de lo que él encontró en esa mega comisión de las investigaciones que en su momento la Fiscalía no quiso investigar y que Alan García se las arregló para que tampoco siguiesen ahondándose, si ustedes quieren. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Vamos a la pausa. No se pierdan a Sergio Tejada tras ella. El 21 de noviembre, Sergio Tejada publica en su cuenta de Twitter lo siguiente. Por motivos personales, no estoy brindando entrevistas ni participando en debates públicos. Este es mi único espacio de opinión, ya que la mega comisión ha sido mencionada reiteradamente por Alan García. Comparto esta carta que ha sido enviada al Uruguay. Y a continuación, adjunta la carta en la que detalla parte de las conclusiones a las que llegó la mega comisión y las imprecisiones mencionadas por Alan García en este intento de conseguir asilo en la República Oriental Uruguaya. Sergio Tejada, expresidente de esa mega comisión, está con nosotros. Bienvenido y gracias por la deferencia con el programa. Hola, Mavila. Un gusto estar aquí. Muy buenas noches. ¿Por qué romper el silencio hoy, después de tanto tiempo? Bueno, por dos motivos. Primero, porque por un tema laboral, estaba muy centrada en una labor técnica y prefería no entrar en el debate político, ya concluido ese compromiso laboral que tenía. Y segundo, porque me indignó mucho que García Pérez utilice a la mega comisión como un argumento para solicitar su asilo. No diciendo en sus argumentos que él se escapó de la mega comisión, porque anuló los informes mediante una acción de amparo para no responder al Congreso y ahora busca escaparse de la justicia a través de un asilo. Sobre eso quisiera entrar en detalles. La mega comisión entra en funcionamiento en el año 2011. Va del 2011 al 2014. Así es. Él en su carta dice que esta era una mega comisión gobiernista, que era parte de una persecución política orquestada por el presidente Humala. Y usted renuncia. Es algo que deja claro en esta carta también, que usted renuncia al partido de gobierno en su momento. Bueno, hay muchas contradicciones. Él dice, esta investigación persecutoria y gobernista me absolvió. Entonces, qué rara persecución que lo absolve, ¿no es cierto? Pero no era ninguna persecución, era una comisión multipartidaria. Habían representantes de cuatro partidos. Las decisiones se tomaban de manera colegiada. Es más, hicieron varios informes y no en todos los informes es responsabilidad del expresidente. Pero sí hay en cuatro de ellos. Entonces, cuando él dice que era una comisión... ¿Qué corresponden a, perdón? Colegios emblemáticos, agua para todos, narcoindultos y la interferencia política en el caso de Business Track. Correcto. Esos eran los cuatro informes que establecían una presunta responsabilidad. Se derivaron a la Fiscalía y a la subcomisión. En ninguno de los dos casos prosperó. Y, bueno, por diferentes motivos. Pero si te das cuenta, ahí hay dos mentiras. Primero, que fue una investigación persecutoria, que no fue así. Y segundo, que se la absolvió, que se declaró que él no tenía ninguna irregularidad. Eso también es falso. García ha utilizado sistemáticamente la primera parte de una conclusión del informe de enriquecimiento ilícito que dice que en sus cuentas personales no encontramos movimientos irregulares. Es decir, ha tomado parte del texto. Exactamente. Literalmente, lo que ha hecho es copiar una parte del texto que le sirve a los intereses, podríamos decirlo, y lo ha copiado como argumento de su defensa. Y además lo cita mal en su carta, lo pone de una manera incorrecta. Pero lo que no dice es que a continuación se indica que sí hay una serie de elementos que podrían dar cuenta del delito de enriquecimiento ilícito y o desbalance patrimonial, pero que tienen que ver con otros mecanismos. Por ejemplo, a través de redes de testaferros. Hoy día las investigaciones fiscales están mencionando a Jorge Cuba, a Miguel Atala, a Luis Nava, como presuntos testaferros o como parte de una red. Y el otro elemento que tiene que ver con la complejidad de los mecanismos que se pueden utilizar para la corrupción son las conferencias. Y hay varias conferencias mencionadas en los informes, solamente que aún de una manera un poco desarticulada, porque no teníamos todavía la información que hoy día se conoce. De manera que decir que la mega comisión lo absolvió es absolutamente falso. Y no menciona, curiosamente, en su carta, que él pidió que se anulen todas sus declaraciones en la mega comisión y con eso que no se pueda derivar ninguna responsabilidad de sus declaraciones. ¿Cómo consigue Alan García que se anulen sus declaraciones en una mega comisión parlamentaria? Es decir, ¿bajo qué argumentos ante la justicia se le conceda una vias corpus de esa naturaleza? Él presenta una acción de amparo ante el juez constitucional, Velázquez Zabaleta, que por cierto acaba de ser sancionado por su presunta vinculación con los Coyos Blancos, y es un dato bastante importante. Él presenta esta acción de amparo, se anula la citación, la segunda citación a la que acudió, y el juez nos pide que cumplamos con el debido proceso y nos pone una serie de pautas. Nosotros cumplimos con las pautas. Y esto fue lo que a mí me llamó más la atención, porque a pesar de haber cumplido con todo lo que nos indicó, nos dijo que no habíamos cumplido y nos anuló la tercera citación. Entonces yo siempre pensé que hagamos lo que hagamos, nos la iba a anular igual, porque había una decisión de limpiar a García Pérez. Claramente. ¿Decisión en el Poder Judicial? Sí, bueno, probablemente en algunos jueces en particular, pero lo concreto es que se anulan sus declaraciones, se anulan las responsabilidades derivadas de esas declaraciones, a pesar de que nosotros hicimos todos los esfuerzos por cumplir con esa sentencia. Ahora, le preguntábamos a Gustavo Borritti, cuando recién está ahí el escándalo de la conferencia y de la forma en que se había encubierto este pago y cómo se demostraba que el dinero, estos 100 mil dólares que se le pagan en Sao Paulo, provienen de la Caja 2, si la modalidad de dictar conferencias pudo haber sido la modalidad de esconder sobornos. En ese momento, Gustavo dice, no tengo cómo confirmarlo ni negarlo, no he llegado a ese punto. La misma pregunta se la podría plantear usted, sobre todo a partir de la información que ha sido publicada también este fin de semana, con relación a lo que ocurre con el Banco Azteca y el permiso que obtiene el Banco Azteca para funcionar en Perú y otra conferencia dictada por García. ¿Hasta dónde llegó la megacomisión con esta información puntual? En varios informes de la megacomisión se da cuenta de las conferencias que estaba realizando García. Hay algunas que nos llaman más la atención que otras. La conferencia de Endesa, por ejemplo, está mencionada en el informe de Business Track, en el informe de casos complementarios. Mencionamos también otras conferencias, que en ese momento fueron producto de una investigación de IDL reporteros. Y en el informe de enriquecimiento ilícito también se menciona en algún momento la conferencia justamente con la Federación de Industriales de Sao Paulo. No teníamos todavía la claridad para articular todos estos elementos y señalar que había sido un modus operandi. Pero si uno ve cuáles son las empresas que los contratan, curiosamente, todas han ganado licitaciones con el Estado o han incrementado los montos de contratación con el Estado en el periodo de García. Entonces, creo que la investigación debe ir por ese lado. Salvo el grupo brasileño, porque es una suerte de confiebre brasileño. Bueno, eso fue lo que en un primer momento no nos permitió ver con claridad los hechos. Porque la Federación de Industriales de Sao Paulo efectivamente agrupa una serie de empresas, pero una de las empresas más fuertes dentro de esta federación es Odebrecht. Nosotros habíamos mencionado a Odebrecht en el informe de casos... Y Odebrecht fue contratista del Estado. Pero además súper beneficiado. Tuvo las grandes obras junto con García y el Cristo del Pacífico, que lo mencionamos en uno de los informes con bastante detalle. Entonces, ahora que se sabe, no solamente que Odebrecht era de las principales empresas dentro de la FIESP, sino que es Odebrecht con la que se comunica García para pedirle el pago. Los correos están clarísimos. Hay un intercambio entre personas de Odebrecht que dicen, García Pérez, lo tengo aquí, ha dictado una conferencia, ahora está cobrando y nosotros no podemos pagarle. Es ahí que toman contacto con este señor Espinola y le dicen, en junio de 2012, necesitamos que tú le pagues y te vas a ganar una comisión. Pero ¿cuándo hacen el contrato? En abril de 2012. O sea, Espinola se entra en junio y García firma un contrato que tiene fecha de abril, meses atrás. Yo creo que esta es una huella imborrable, una huella que va a ser bastante complicada para García Pérez porque aquí se habría simulado un contrato con fechas anteriores para poder oficializar un pago que probablemente se había hecho sin la legalidad requerida. Ahora, hay un plazo corto de tiempo en el que García se dedica a dictar conferencias, todas muy bien remuneradas, pero que suman una cifra que a cualquiera, a ver, sorprendería, por decirlo menos. Así es. Tratándose de un ex presidente, a ver, no es un premio Nobel, como para tener una demanda de conferencista de esta naturaleza que son cerca de un millón de dólares. Pasa el millón. Pasa el millón de dólares. Y aquí está la relación completa que le hemos trabajado. Ojalá haya tiempo de mostrarla hoy. Y si no, mañana ustedes van a tener todos los detalles de las conferencias ofrecidas por Ana García, hay una muy importante en la que quiero aprovechar la presencia de Sergio Tejada esta noche. La que se ofrece, de acuerdo a información proporcionada por el propio García, el 24 de septiembre de 2012. 60 mil dólares, España-Endesa. Esta es la que está bajo sospecha ahora. Así es. Hay varias bajo sospecha, porque Endesa también tuvo contratos. Pero veamos el caso Endesa. ¿A dónde nos podría llevar si siguiéramos la pista del caso Endesa? Contratos que tuvo esta empresa española en el ámbito eléctrico, donde hubo una serie de modificaciones legales y una serie de acciones que llevaron a beneficiar a la empresa y que después es una de las empresas que aparentemente García busca para que le pague conferencias. ¿Cuáles son los beneficios de Endesa? Bueno, gana una concesión muy importante en el ámbito eléctrico. Competía además con otras empresas y tuvo el beneficio. Esto lo desarrollamos con más detalle en el informe de Business Track. Y era un informe que no tenía una relación directa con este tema, pero que atando cabos termina llevándonos por ese lado. Entonces, como te decía al principio, nosotros encontramos muchos elementos, pero todavía un poco desarticulados. Yo creo que hay que articularlos. ¿Y esa concesión revelaba algún tipo de irregularidad, como por ejemplo lo que ha ocurrido con el Metro de Lima, que uno cuestiona la agilidad con la que se otorgan todos los informes? En el caso de Endesa particularmente, ¿por qué habría que sospechar o por qué habría que presumir que García favoreció desde la presidencia de la República esta compañía? Según recuerdo, es un informe que ya se aprobó hace bastantes años, Endesa tenía un competidor, un competidor que fue sacado de la competencia. También hubo algunas modificaciones legales para favorecer el ingreso de esta empresa que finalmente gana esta gran concesión. Entonces, esto es lo que hay que investigar en cada caso. Porque así como parece haber un patrón en las conferencias de que García justamente las dicta con empresas que se beneficiaron, también parecería haber un patrón en cuanto a los decretos de urgencia. Varios actos de corrupción parecen iniciar con un decreto de urgencia. Pasó con los colegios emblemáticos, pasó con Agua para Todos, en el tren del Metro de Lima. También se está planteando que todo esto inicia con algunas modificaciones legales. Y hoy día la literatura sobre corrupción ya está mostrando que no solamente se trata de ir en contra de la ley, sino llegar al poder político para modificar la ley para poder facilitar la obtención de beneficios indebidos. Claro, es la creación de un marco legal ad hoc a los intereses de una empresa a la que yo quiero favorecer usando una prerrogativa presidencial que supone quitarle los candados que existen en la administración pública para competir con todas las de la ley y ofrecer servicios de acuerdo a las normas. Así es. Entonces, cuando te cuestionan, tú dices, pero si ahí están los decretos de urgencia. Porque además yo lo he escuchado señalar que el Congreso evalúa la constitucionalidad de los decretos y el Congreso en ningún momento lo observó. Entonces se recurre a este tipo de argucias para decir, pero miren, todo es legal. El mismo caso de las conferencias, pero todo es legal. He declarado los pagos, he pagado mis impuestos por estos pagos. Pero aquí tenemos una incongruencia en las fechas de la que bien difícilmente va a poder librarse García. Y esas son las pequeñas huellas que a veces quedan. Sí, estos son los pictures que habíamos preparado. Rápidamente, simplemente, mañana iremos al detalle y también los analizaremos. Son los pictures que hemos preparado de las conferencias ofrecidas por Alan García. La Cámara de Comercio Colombia American Amshan. ¿Ahí hay algo que observar? Consejo Empresarial de América Latina hacia el Guayaquil. En ambos casos, 50 mil dólares, 50 mil dólares. Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana. Aquí también es un gremio. Coparmex es un gremio. La Cámara de Infraestructura de Colombia, Celfín Capital de Santiago, Sao Paulo, el famoso conversatorio del FIESP, la Municipalidad Provincial de Machala, Ecuador, el grupo Junfil de China, GSI, Perú, Kimberly Clark, Perú, esto era un desayuno de trabajo, si no me equivoco, le pagaron 15 mil dólares a Alan García por ese desayuno de trabajo, que supongo que es hablar de la actualidad política y de la historia del país con el grupo en cuestión. Endesa, la que habíamos mencionado, de septiembre de 2012, 60 mil dólares España. Propaiz Pereira, otros 50 mil dólares. En Colombia, tenemos la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Colombia, Celfín Capital, Nueva York, Estados Unidos, la Cámara de Industrias de Quito, 40 mil dólares, Southern Growth Group, Growth Group de Estados Unidos, 50 mil, Moneda Cusco, 25 mil en Perú, Cámara Confección Medellín, mucha relación con Colombia, Cámara de Comercio Colombiana, Consejo Empresarial de América Latina, SEAL, Coparmex y la Cámara de Infraestructura de Colombia. En total, ese es el monto, son 548 mil 250. Estamos hablando de soles o dólares. Switcher, ¿es la conversión ya a soles o son dólares? Son soles, ¿no? Soles, correcto. Esa es la conversión, ahí está, dólares y la conversión a soles en la última columna al tipo de cambio del momento. Bueno, en algunos casos nosotros profundizamos en los contratos que habían obtenido, por ejemplo, el caso de GSI y de Kimberly Clark, vimos que aumentaba considerablemente los montos de contratación con el Estado en el periodo de García Pérez. Faltó tiempo para investigar en los otros casos porque puede ser difícil, como en el caso de la FIESP, que uno no sabe cuál es la empresa realmente que está detrás cuando hay consorcios o grupos empresariales. Es decir, que en esta lista pudo haber o puede haber muchas empresas que en realidad no son las contratantes reales. Así es, así es. Por ahí iba la sospecha de la mega comisión. Sí, pero era muy difícil obtener la información. ¿Por qué en su momento la fiscalía no profundizó en esto? ¿Ustedes acercaron el documento a la fiscalía? Por supuesto. Eso tiene que responderlo José Peláez Bardales, que fue fiscal de la Nación en ese momento porque él no quiso investigar estos hechos. Es más, el propio García Pérez en una sesión con la mega comisión dijo que él mismo había entregado todo su detalle de conferencias e ingresos al fiscal para que lo investigue. Es un acto curioso, ¿no? Porque él mismo llevaba a la fiscalía todos sus documentos y esto finalmente fue archivado. Después, el fiscal de la Nación que continuó también archivó la investigación. García señaló y ha señalado en estos escritos que porque no le habían encontrado nada pero lo archivó porque había una anulación de sus declaraciones ante la mega comisión. Que es justamente el recurso legal del que hablábamos. Así es. Por lo tanto, no lo podía investigar. Entonces, sí, la verdad es que indigna que se recurra a tantas mentiras en un pedido de asilo político. Empezando por la supuesta dictadura en la que vivimos y la persecución política, ¿no? Que no hay tal. Pero a mí, en particular, lo que más me indignó fue que se utilizara mi trabajo, se quisiera utilizar mi trabajo para decir que no se le habían entregado nada. Últimamente no. En su momento, sí. ¿Cuál? ¿De qué tipo? Recibimos varios ataques, un intento de agresión física incluso de un grupo de apristas en un evento público. Después, mensajes de Twitter de personas anónimas que decían ten cuidado cuando estés por la calle, ten cuidado que te caes del puente, cosas así. Bueno, porque podríamos atribuir, digamos, a la simpatía política hacia Alan García o que fueron más allá. No hubo ninguna amenaza que haya ido más allá. Sí, comentarios amenazantes. Usted ha sido citado por la fiscalía, ¿es correcto? He sido citado en algunas oportunidades para algunas investigaciones que se han derivado de los informes. Solamente un detalle antes de concluir, porque nos gustaría ampliar y tener más tiempo con usted, pero el tiempo en televisión siempre queda corto. Yo recuerdo haberle informado documentado con alguien a propósito de la famosa conferencia de Sao Paulo que durante sus declaraciones en la megacomisión nadie le había preguntado y García de Motu propio se refirió a ese tema. ¿Fue durante alguna de las sesiones que usted presidía? Así es. ¿Qué pasó ese día? Si no me equivoco, la tercera citación a García, estábamos analizando justamente desbalance patrimonial enriquecimiento ilícito y él mismo dijo yo he comprado una casa de 300 mil dólares pero se ha cubierto con mis conferencias que han superado ampliamente esos montos y dijo he dictado conferencias aquí, aquí, aquí y también he estado con la FIESP con empresarios y con políticos porque todos estos paran. esa información todavía. No la teníamos todavía. No la tenían, es decir, él les dice por si acaso voy a justificar esto con información que les alcanzaré. Coinciden con las fechas digamos entre la firma del contrato que revela IDL y el conocimiento que toma luego la persona Espinola. Es decir, encaja en ese periodo de tiempo ¿Pudo García haber estado coordinando ese pago para entregarlo a la megacomisión mientras coordinaba con Espinola? Parece que sí porque justamente esta conferencia en la FIESP se da días antes de que García acuda a la megacomisión. Días antes y él sabía que uno de los temas iba a ser la investigación sobre desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito y probablemente necesitaba que se le pague rápidamente. Hay fechas que no cuadran claramente hay montos que no cuadran y quiero terminar si me permite señalando que García ya en los años 90 evadió a la justicia se fue del país solicitó un asilo con la megacomisión él dice que respondió en el Congreso de la República pero la verdad es que presentó una acción de amparo y no respondió y ahora ha dicho que se allana pero pide nuevamente asilo son tres veces ojalá que García responda ante la justicia Muchísimas gracias Sergio Tejada por haber roto el silencio con nosotros y estaremos en comunicación por supuesto porque nos interesa a todos llegar a la verdad vamos a la pausa y luego de ella viene el secretario de Alan García a responder por los argumentos esgrimidos por el congresista Sergio Tejada Ricardo Pinedo estará con nosotros en unos segundos aquí en Estudios Muy bien y ante la promoción que anunciaba la presencia de Sergio Tejada esta noche en 2018 el señor Ricardo Pinedo secretario del expresidente Alan García se puso en contacto con nosotros para exigir su derecho a réplica añadiendo que tenía información importante sobre las conferencias dictadas por el expresidente Ricardo Pinedo está aquí bienvenido muy buenas noches buenas noches y muchas gracias por la oportunidad no al contrario usted ha escuchado lo dicho por el señor Tejada lo escuchamos de igual forma si lamentable que el señor Tejada quien tuvo casi tres años de oportunidad de investigar las conferencias de Alan García la megacomisión ya estaba funcionando ahora se queja de que le faltó tiempo pero no le faltó tiempo para gastar 12 millones de soles en esa investigación que concluyó que el presidente García no tenía desbalance patrimonial ya que sus gastos estaban sustentados en sus ingresos lo que ha dicho acá el señor hace unos minutos es mentira yo he proporcionado un byte si te ruego si se puede pasar un audio si un video un video si por favor si fuera tan amable a ver veamos el video y continuamos hablando con Ricardo Pinedo Alan García iniciamos con el análisis del expresidente Alan García Pérez del análisis que hemos hecho con respecto a los ingresos y egresos como les decía hace un momento hemos determinado que no se encuentra al menos a este nivel de la investigación un desbalance patrimonial esto como les decía en base a los gastos personales y familiares en porcentajes como los establece la banca que es un criterio que nos pareció estándar para utilizar como mega comisión a ver en lo que él dice es hasta este momento es el informe final de la mega comisión es el informe final de la mega comisión y si una persona investigada no tiene desbalance patrimonial de que podemos acusarlo si sus gastos están sustentados en sus ingresos de que podemos acusarlo he contado las veces que el señor ha pronunciado aquí en tu programa la palabra sospecha y eso es cierto hay sospecha sobre Alan García hay especulaciones reales lo llaman otros sobre esta lo de las conferencias con quien habla señora Mávila como secretario del presidente yo he contactado con todas estas empresas le estoy dejando un libro donde están todos nuestros contratos con las conferencias tengo mis correos con los organizadores de la conferencia desde los detalles a qué hora sale el vuelo cuánto nos van a pagar te envío el depósito bancario porque todo fue bancarizado yo no sé si en algún caso de la vallato tiene alguna coima pagada vía banco le estoy entregando también usted entiende que la bancarización no garantiza que el dinero no tenga no venga de fuente es también una sospecha también es una sospecha es también una sospecha acá estamos hablando yo creo ahí está haciendo mucho mal al país concluir con sospechas concluir con este simples pensamientos que no se basan en ninguna realidad sobre esta las conferencias le digo desde la primera hasta la última la gran mayoría y están mis correos he contactado con cada una de ellas y me alarma que a veces nos contagiemos y decimos qué raro lo entrevistó por ejemplo lo contrató la cámara de comercio de Bogotá la cámara de infraestructura de Colombia los textiles de Colombia ¿sabe por qué lo contrataron los textiles de Colombia? ellos estaban interesados porque iban a implementar un TLC y me llamaban y me decían ustedes y el presidente García ha establecido 17 TLC a lo largo de su gobierno queremos saber cómo nos va a ir a nosotros cada una de las conferencias están sustentadas que ¿por qué le pagan tanto? bueno pues qué pena que el señor Tejano pueda dar una conferencia a ese precio pero el precio lo ponen las empresas y los contratistas ¿lo ponen las empresas o el conferencista? no es el que dice esto es lo que yo cobro un contrato en un contrato usted se pone de acuerdo los modelos los borradores de contratos van y vienen obviamente me preguntan borrador de contrato con el señor Espinola es decir aquí en este volumen que usted nos alcanza está incluido el contrato con el señor Espinola las conferencias se saben desde 2013 que el presidente García lo presenta en la fiscalía y lo presenta y lo sustenta para explicar la compra de su último inmueble o sea no sé qué están descubriendo veo con gracia el cuadro de las conferencias ahí está acá se le alcanzó uno por montos para que se vea que no es la única que recibió de FIES ese monto ahí están los montos ¿sabía usted que Odebrecht era quien pagaba la conferencia en Sao Paulo? le voy a eso en el contrato si usted lo debe haber tenido porque IDL lo sacó gracias a sus fuentes ¿no? este el contrato dice lo siguiente nos pagarán días después de la conferencia mire le concedo el contrato se ha podido firmar después de la conferencia se ha podido firmar antes de la conferencia o no se ha podido firmar es un contrato entre privados ¿de acuerdo? yo no sé porque el señor Tejada dice acá está siempre hace años está acá lo agarramos Alan García acá lo agarramos Alan García la fecha señora Mávila tengo varios casos de conferencias que hemos firmado el contrato en vías de regularización después ¿por qué? porque o eran empresas que las cuales a ver JP Morgan usted va a dudar de que JP Morgan no nos va a pagar señor Pinedo tengo un montón de preguntas que hacerle con esto yo quisiera invitarlo cordialmente cordialmente ahora que estamos al aire para que usted nos acompañe mañana aquí en el programa y podamos ver con detalle la información si usted acepta esa invitación yo encantada tenemos a un señor de Cade que nos está esperando usted ha llamado para pedir el derecho a réplica pero creo que su aporte va a ser valioso para que los peruanos podamos tener más información respecto a la situación del expresidente ¿acepta esa invitación? sí yo le agradezco porque lo que estoy viendo estamos acudiendo a un linchamiento no solamente de Alan García de muchas personas solamente con decir y suposiciones nosotros hemos debido saber que el señor Espinola de dónde sacaba la plata claro pero me gustaría también preguntarle por la situación del Banco Azteca de Endesa por cualquiera de las 33 nosotros no teníamos por qué saber de dónde sacaba la plata el cliente de acuerdo entonces mañana lo espero aquí en los estudios con mucho gusto Ricardo muchísimas gracias por aceptar hacemos una pausa y regresamos con las novedades que traerá el Cade de este año o la Cade de este año como se dice muy bien continuamos en el programa Gonzalo Aguirre presidente Cade Ejecutivos está con nosotros muy buenas noches Gonzalo gracias buenas noches Mavila las buenas noticias del primer programa de la semana ¿qué trae Cade? bienvenido gracias el Cade comienza el miércoles dentro de dos días es un Cade importante es transversal estamos tocando tres temas vitales para el desarrollo del país primero la lucha contra la corrupción desde el sector empresarial segundo el tema de la sostenibilidad y como esta va calando en las empresas para ser empresas que responden a todos sus grupos de interés y no solamente los accionistas y tercero el tema de la competitividad como el Perú comienza a ser más competitivo y tener más éxito en los mercados en que competimos a nivel mundial correcto invitados mesas aquí estoy viendo se desarrolla entre el miércoles 28 de noviembre jueves 29 el presidente de la república va a participar de este Cade si participa el presidente Vizcarra el día viernes más o menos a mediodía estará él porque usualmente el presidente de la república clausura el Cade así es sin embargo viaja a México a la inauguración de la presidencia del nuevo presidente mexicano por ende se retirará un poco antes pero estará el día viernes con nosotros todo el día estará también con nosotros el presidente el expresidente colombiano Álvaro Uribe veo acá en el programa sí el senador de la república de colombia ahora claro como él fue el que impulsó fuertemente la competitividad en colombia viene a contarnos la experiencia colombiana durante ocho años de su presidencia y ver cómo nosotros los peruanos podemos de alguna manera hacer lo mismo en nuestro país y mejorar en los rankings del foro económico mundial sí también va a estar Carlos Oliva ministro de economía y finanzas cuál es la preocupación de Cade este año en el contexto que estamos viviendo es decir siempre se decía la política y la economía van con cuerdas separadas creo que eso es un mito que ya desterramos es importante que hay un buen ambiente político para que la economía marche también bien hay un tema de confianza en el país que es algo que exigen empresarios e inversionistas extranjeros cómo lo han incorporado ustedes es decir cuál es su preocupación y cuál va a ser el mensaje principal que quieren el año pasado efectivamente hablamos de cuerdas separadas ya no más cuerdas separadas pero no puede haber cuerdas separadas esa fue la conclusión absolutamente clara el año pasado vamos a sumar ahora lo que yo llamo una tercera cuerda que es el tema ético los valores o la corrupción creo que nos preocupamos porque la parte económica y la parte política vayan al unísono se retroalimenten una otra ¿Algún mea culpa del sector empresarial privado también? El miércoles el primer día dedicado específicamente y todo el día a la lucha contra la corrupción un mea culpa del empresariado evidentemente creo que aquí todo el Perú tanto el sector político como privado como los ciudadanos hemos de alguna manera estado inmersos en esto y sin mea culpa y para adelante ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a implementar controles para que las empresas estén mucho más a buen recaudo de este tema de la corrupción que tanto nos ha afectado en el país? Correcto le agradezco mucho la presencia aquí en el programa nos gana el tiempo nosotros queríamos despedirnos no sin antes de verdad expresar nuestras condolencias a la familia de don Enrique Bernal es un invitado de lujo que ha estado siempre dispuesto a alcanzarnos su conocimiento su sabiduría aquí en el programa hasta el final tuvo la disposición de salir cuando ya no podía hacerlo desde su casa enlazado publicó esta última columna que vale la pena revisar y que de pronto también podría incorporarse a las reflexiones en Cade el estado que no somos la crisis institucional en el país y él termina diciendo la tarea de hacer del Perú un estado sólido estable que cumpla con severidad las tareas de la integración y que deje de lado la confrontación sigue pendiente murió Enrique Bernal sintiendo que esta era una tarea pendiente que esperamos se preguntó para poner manos a la obra en la construcción del estado nacional ojalá que las conclusiones en Cade y lo que podamos aportar desde la prensa sirva para que finalmente podamos construir esa institucionalidad que don Enrique Bernal es tanto ha defendido muy buenas noches con todos y hasta mañana